No se molestan las moras, cuando me ven a mí de pasar. Tojita me abre la puerta, y me hace descartar. Y yo le digo mi morita, me voy pa' la boca, ya me voy pa' la boca, ya la voy a tomar. Que no te vayas, no te vayas, porque si me dejas se me va por ti. No te vayas, no te vayas, porque si me dejas se me va por ti.